¿Qué es la productividad? Pues tú, si vas a trabajar en una empresa ¿Vale? Depende de lo productivo que tú sea que te quedes o no Por ejemplo, si trabajas en telepizar Y haces una pizardía Te van a... Te van a... A echar Tú eres un estudiante, ¿en qué se puede medir la productividad? Por ejemplo, si haces 30 ejercicios Esto es lo que sale, el output De la empresa, tú eres una empresa ¿Y el input qué es? ¿Cuál es tu único recurso? Tu tiempo ¿Vale? Entonces, si tú Haces 30 ejercicios en 3 horas Tu productividad es de 30 partidos Es decir, 10 ejercicios por hora ¿Ok? Si otro hace más ejercicios En el mismo tiempo tiene más productividad que tú Ahora, imagínate que esto es hoy Imagínate que estudias mañana Y mañana Haces 25 ejercicios En el input de tiempo Que es lo único que tú tienes Tiempo, 2 horas ¿Cuál es tu productividad? Mañana Sería 25 entre 2 12,5 ejercicios por hora ¿Ha aumentado tu productividad? ¿Sí o no? Pues hay otro concepto Que es el índice de variación de la productividad Que es la productividad de mañana Del periodo posterior Menos la productividad del periodo Anterior Partido de la productividad Del periodo anterior En este caso sería 12,5 menos 10 Partido de Esto da Lo puedes multiplicar por 100 0,25 Es decir, que tu productividad aumenta un 25% Esto sin euros ni nada Esto es para colocar el concepto de productividad Número de output entre input ¿Qué pasa? Que en una empresa tienes varios inputs y varios outputs ¿Puedo borrar? Entonces Esto es una empresa Tiene como output Un producto ¿Vale? Del que haces una cantidad Y vendes a un precio Entonces tú haces Yo que sé 500 sillas Y las vendas 10 euros Pues tú ganas 5.000 ¿Vale? ¿Y qué input tienes? Te hace falta Madera Estos son sillas Madera Imagínate que compras Yo que sé 200 metros cúbicos de madera 3 euros Te gastas 600 euros en la madera Y mano de obra Y mano de obra Mano de obra es Horas de trabajado Por ejemplo 500-600 horas de trabajado A 4 euros Que poco les paga ellos Era un negrero Entonces Puedes calcular la productividad Por ejemplo Por Por madera ¿Vale? Productividad de la madera Productividad de la madera Haces 500 sillas Y usas 200 de madera Entonces Por cada metro de madera No sé cómo será Vamos a poner metros cúbicos Haces 2,5 sillas Puedes calcular la productividad De la mano de obra Si haces 500 sillas Y esa en total 600 horas Por cada trabajador Te hace 0,83 sillas por hora Pero lo más normal Es calcular la productividad Del dinerito ¿Vale? Entonces Para eso Lo que calcula Es la productividad Global La productividad Global Es todos los outputs En dinero Entre todos los inputs En dinero En este caso Sería Output 5000 euros Que vas a vender Te lo voy a poner Separadito Sería 500 por 10 Inputs 200 metros cuadrados De madera A 3 euros Más 600 de mano de obra A 4 euros Entonces Sería 5000 Partido 3000 ¿Está bien el negocio? ¿No? Sí Porque ganas dinero Si fuera menos de uno No ganaría Ganas 1,66 Cada euro Que te gasta A ver Vende la silla Lo conviertes En 1,66 ¿Oca? ¿Y el output Sigue el input? El output Es lo que sale De la empresa Lo que tú vendes La silla Y el input Lo que entra Tienen que entrar Madera Y trabajadores Para tú poder hacer La silla ¿Vale? Entonces Siempre lo que sale El dinero Que tú vas a ganar Entre lo que tú te gastes Output Es el resultado Del trabajo ¿Vale? ¿Vale?